Soy Mirka, tengo 16 años y estoy embarazada de 19 semanas. Yo soy Ethan, tengo 16 años y soy el padre. Haremos un año en un mes. Nos conocimos en clase de biología, yo tenía 15 años y ella unos 14. Yo acababa de mudarme a Harlingen y era mi primer día de clase. Estaba seria. No quería que nadie me dirigiera la palabra. Pero aún así, me senté a su lado porque estaba guapísima. No tenía ni un solo defecto. Se me ha salido un moco. A ver. ¿El qué? Tu maquillaje. ¿Qué? Me gusta. Llevábamos saliendo una semana antes de acostarnos. Perdí mi virginidad con Mirka. Fue muy incómodo. No se le levantaba. Era mi primera vez. Estaba muy nervioso. ¿Quieres saber algo? Bueno, da igual. ¿El qué, Andy? No. Sí. Nuestra primera vez fue la única en la que usamos condón. Me lo quité una vez y a ella le gustó. Me estás haciendo quedar como una chica fácil. ¿Tienes ganas de ir a ver a tu madre? Siempre me hace sentir mal. Me hace sentir mal por todo. Para mi madre, yo solo he sido una simple ayudante. Cuando mis padres se divorciaron, no teníamos mucho dinero y mi madre siempre estaba trabajando para pagar el alquiler y comprar comida. Apenas salíamos a comer. No salíamos por ahí en familia porque siempre estaba cansada por culpa del trabajo. Hacíamos todo lo posible por ahorrar y poder comprar lo que de verdad necesitábamos. ¿Cuáles me pongo? ¿Los que llevo puestos o uno de estos? A ver. Besos, sí. Voy a dejar que gate. Tened cuidado. No quiero ser abuelo con solo 37 años. Para nada. ¿Creía que sí? Es broma. No, es una locura. Charlie y yo tuvimos a River hace 11 meses. Y ahora voy a tener un nieto. Vamos a llegar tarde a la iglesia por culpa de papá. ¿Qué hora es? Papá siempre... Ya estoy listo. Estoy aquí, me estabas criticando. Es muy tardón por las mañanas. Hablé con Isa muchas veces sobre sexo seguro. Yo creía que habían usado protección y que se les había roto. Y que por eso se había quedado embarazada. ¿Podéis quedaros con esa versión? ¿Estabais usando protección o no? ¿Fue un accidente? No. ¿No estabais usando protección? No. ¿Te entró por un oído y te salió por el otro? Es increíble que después de todas las charlas pensaras que no pasaría nada por no usar protección. ¿Eres consciente de lo que estáis diciendo? Sí. Sí, y estábamos teniendo esta conversación ahora, porque nos lo has confesado después de haberte lo preguntado muchas veces. Te dijimos, ¿cómo sucedió? ¿Usabais protección? ¿Por qué no nos preguntaste? Te dimos los condones. Tu madre y yo te habíamos advertido, pero te confiaste y ahora vas a ser padre. ¿Viene tu madre a por ti o te acercamos? Me dijo que vendría sobre las 11. Estoy nerviosa, hace mucho que no la veo. Para mí, tres semanas es mucho. ¿Teníais pensado ir a...? Creo que íbamos a ir a la iglesia y luego a comer, pero no estoy segura. Cuando mi hijo me dio la noticia de que estaba embarazada, me dijo, la madre de Mirka no se va a alegrar. Ya le ha dicho que si se quedase embarazada, la echaría de casa. Le dije que muchas madres dicen eso, pero que no suele ser verdad. Pero la madre de Mirka sí la ha hecho. Ethan nos preguntó si se podía venir a vivir aquí para poder criar a su bebé juntos. Le dijimos que sí. Nos parecía lo mejor. Michelle y yo pasamos por una situación similar. Se quedó embarazada a los 15. Por desgracia, sufrí un aborto. Me tuve que ir de casa y me fui con Charlie a vivir. Pero mis padres me seguían apoyando. Me ayudaban en todo lo que podían. En el caso de Mirka, su madre no quiere tener nada que ver con el bebé. Mirka, nos vamos. Vale. Buena suerte con tu madre. ¿Buena suerte? Sí. Cuando me enteré de que Mirka estaba embarazada, me sentí traicionado. Es algo que nadie quiere. Pero es nuestro hijo y estábamos dispuestos a dejar que vivieran en casa. Apoyamos a Mirka después que su madre, el único apoyo que tenía, la dejase en la calle. No podía hacerle lo mismo a Ethan. De haberlo hecho, los dos habrían acabado en la calle con nuestro nieto. Me duele lo que está diciendo. Me duele que la única persona que tenía ya no me quiera y no quiera tener nada que ver conmigo. Ellos apenas me conocían y me dieron una oportunidad. Sé que voy a llorar. Siempre lloro. Todo saldrá bien. Creo que me costaría mucho ver a mi madre si me hubiese echado de casa. Estaría muy nervioso. Desde que me mudé con los padres de Ethan, hace tres semanas, no he visto a mi madre. Llevo ese tiempo sin ir a la iglesia con ella. Me da miedo verla hoy. No sé, estoy muy nerviosa. Soy mexicana, así que soy religiosa y muy católica. Siempre iba a la iglesia todos los domingos. Era donde pasaba tiempo con mi madre, cuando no estaba trabajando. Era nuestro momento. Pero ahora estoy nerviosa por nuestra cita. Desde que me mudé con los padres de Ethan, hace tres semanas, no he ido a misa con ella ni la he visto. Soy Liliana, tengo 38 años y soy la madre de Mirka. Vamos. Cada vez que sé que voy a ver a mi madre, me pongo nerviosa porque no sé cómo va a reaccionar. Sobre todo teniendo en cuenta que apenas hablamos ni hacemos nada juntas desde... ¿Qué me echó? Dejemos algo claro. Yo no la eché. Ella decidió irse. Sabe que la quiero. Pero cuando decidió tener relaciones sexuales, también decidió irse de casa. Eso provocó que yo la echase. Es una decisión que tomó ella, no yo. ¿A cuánto está la iglesia, mamá? A unos cinco minutos. ¿Sabes qué me apetece, mamá? ¿Qué? Comida. Es bueno saberlo. No cenó ayer porque le dije a cierta persona que quería la cocina limpia y... ¿Adivina qué? No estaba limpia. No estaba limpia, así que adivina sin qué se quedó. Sin cena. ¿Sin cena? Llevo cuidando de mi hermano desde que tenía nueve años. Mi trabajo era limpiar y cocinar, porque mi madre estaba trabajando. Me sabe mal que ahora él tenga que hacer todo eso. Sé que no es lo suficientemente maduro para hacerlo. No soy un encanto, precisamente. Y en la cultura mexicana, los padres son muy estrictos. No consiento a mis hijos. Creo que tienen que sufrir un poco para aprender. ¿Qué tal las clases? Estresantes. Entonces, ¿te ha llamado el director para hablar del embarazo? Me han dicho que si quiero, me pueden adaptar el horario para que las clases sean más sencillas. Les dije que no quería, no quiero clases más fáciles. Tenéis que entender que para mí, lo más importante es su futuro. Quiero que tenga éxito en la vida. La norma más importante que le puse a Mirka fue que no se quedara embarazada. Le dije que eso sería lo peor que podría hacerme. Y cuando me contó que se había quedado embarazada, se me cayó el mundo encima. No podía respirar. Fue un golpe muy duro. Solo pensaba en que éramos una familia más de esas. La madre soltera, que no tiene tiempo para sus hijos. Y por eso su hija se ha quedado embarazada. Ha sido lo peor por lo que he pasado. Ya sabes cómo me sentí cuando me enteré de tu embarazo. ¿Pensabas que se acababa el mundo? Sí. Pero tú tomaste esa decisión. Así que no nos confundamos. Mi madre siempre me ha exigido mucho. Siempre he intentado que estuviera feliz y no decepcionarla. Pero pasó esto y todo se fue por la borda. Todo lo que había hecho ya no importaba. No importaba lo bien que me fuera en clase o lo responsable que fuera. Ya no quería tener nada que ver conmigo. Ahí está la preciosa San Juan. Puedo entender que a Liliana le molestara el embarazo de Mirka. Yo también me enfadé con Ethan. Es algo que duele, pero sabes que tu padre y yo siempre estaremos aquí para ti. Te queremos incondicionalmente. Da igual lo que hagas, te queremos. Intento comprender que quiere enseñarle a Mirka con esto. No sé. Creo que no sería capaz de echar de casa a mi hija embarazada. Es el momento en el que más te necesita. Solo estoy de 19 semanas y aún no he podido abrazar a mi bebé. Aún así, no entiendo cómo alguien podría abandonar a un hijo y dejar de quererlo. Este es el vínculo más fuerte que he sentido nunca y ni siquiera le conozco. Perdónanos por nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes de echarle la tentación y líbranos del mal. Cuando Mirka, Ethan, Michelle y Charlie decidieron que el aborto no era una opción, decidí apartarme. No es mi problema. No voy a hacerme responsable de Mirka y del bebé. La gente podrá juzgarme y decirme que soy mala, pero no me importa, porque no voy a criar a un niño que no es mío. Tú vives tu vida y yo vivo la mía. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!